barbie ken están por todos lados y ahora hasta en la comida pues una pizzería ubicada en playas de rosarito en baja california méxico lo hicieron realidad con una pizza de barbie y otra de que todo empezó cuando empezamos con la tendencia de barbie ken en pláticas con mi hermana que es la que me ayuda aquí en pizza empezamos a ver si hacemos la pura masa rosa entonces entre las dos decidimos ver si podemos hacer el logo o tratar de hacer las letras de barbie nos optamos por el logo y ahorita que los tratamos de hacer pues vemos que si nos quedaron y creo que es lo que vamos a decidir ahorita ya la pizza sería rellena de lo que ustedes gusten si quieren mexicana peperón y jaguayana todo eso sería la primer capa de queso sería el relleno y después volvemos con queso y ya la figura de barbie nosotros hicimos unas pizzas con el diseño de barbie y que para nuestros clientes que usarían porque hoy es tendencia eso de barbie por la película para los pequeños y los grandes pues también que miramos barbie pues nos gusta innovar también y llevarle algo a nuestros clientes rosaritenses y de otros lugares que vengan a comer nuestra pizza los queremos invitar te animas a probarla búscalos en las redes sociales como pizzas chabatinis y cuéntanos que te parece esta idea lo vamos a tener por por todo el tiempo sí por todo el tiempo y desea pedirla pues va a estar en la venta oye qué tamaños van a manejar con esas pizzas chica mediana y grande entre calle josé aros y alta tensión al lado de la teletería alta tensión yo me despido mi nombre es ashley garcía con imágenes y edición de leonardo gonzález para el imparcial y y Gracias por ver el video.